Buenas noches, bienvenidos a Noche CDB de Surco. Quiero animar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Yo no sé cómo ha llegado hoy día, no sé cómo ha sido la semana, no sé qué problemas o preocupaciones puedes tener en este lugar, en este momento. Me imagino que para algunos es muy grave y sabemos que puede estar pasando por un tiempo muy difícil o simplemente confundido o sin dirección o con diagnósticos. Y en este cuarto podemos estar llenos de personas que están necesitando una respuesta de Dios. Entonces yo no sé cómo has llegado, pero déjame recordarte el poder de tu alabanza. Déjame recordarte el poder de tu alabanza. Mientras que tú alabas, tu perspectiva cambia. Mientras que tú alabas, tu mirada se pone en el cielo y cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y créeme que en medio de las alabanzas, Dios se mueve. Entonces yo no sé cómo has llegado, pero tienes una de las herramientas más poderosas que podrías imaginar. Úsala. Úsa la letra de esas canciones. Usa este momento para salir de lo que está pasando internamente, para dejar que Dios sea el que gobierne este momento. Amén. Entonces usa el poder de tu alabanza porque créeme que cuando tú alabas, Dios se mueve y tú vas a ver a Dios moverse en tu vida, en tu situación, en tu problema o la circunstancia en que estés. Amén. ¿Estamos listos para alabar? ¿Estamos listos para alabar? ¿Sí? Amén. 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 Amor que nunca fallará, amor que no se apartará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que no se apartará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que permanecerá incondicional. Amor que nunca fallará, amor que permanecerá incondicional. 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 Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien de mi ser Señor Tu calma si apacientas, la furia en la tormenta En Ti descansaré, tienes el control El valle cruzaré, mas yo no temeré, estás conmigo Mis pasos marcarás, Tu Espíritu guiará mi camino Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien que eres el Señor Tu calma si apacientas, la furia en la tormenta En Ti descansaré, tienes el control Confiaré en Ti Jesús, Tu perfección no se comparar Confiaré en Ti Jesús, Tu perfección no se comparar Reinas por la eternidad, el principio y el final Nadie es como Tú, nadie es como Tú, no hay nadie Confiaré en Ti Jesús, Tu perfección no se comparar Vamos iglesia, levanta tu voz Reinas por la eternidad, el principio y el final Reinas por la eternidad, el principio y el final Nadie es como Tú, no hay nadie Confiaré en Ti Jesús, tu perfección no se comparar Confiaré en Ti Jesús, Tu perfección no se comparar Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien que eres el Señor Tu calma si apacientas, la furia en la tormenta En Ti descansaré, en Ti descansaré En Ti descansaré, tienes el control Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien que eres el Señor Tu calma si apacientas, la furia en la tormenta En Ti descansaré, en Ti descansaré, tienes el control Mis manos alzo al cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien que eres el control Tu calma si apacientas, la furia en la tormenta En Ti descansaré, en Ti descansaré, tienes el control 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 Tienes el control En ti descansaré, tienes el control En ti descansaré, tienes el control En ti descansaré, tienes el control En tus manos yo estoy Escucho tu voz Confío en ti Confío en ti En tus palabras En tus palabras Amor de mí En aguas profundas me harás embarcar Tu voz me guía en la oscuridad Y si de tu curso me intento alejar Con un susurro indereza mi andar Como el viento Tú abrirás los cielos Cruzaré el violento mar Tu palabra Dios guiará Mi viaje Recordándome Quién fui Y quién soy Ahora Perdido en el medio de la tempestad Tu brújula del norte Me hará encontrar Vamos dile a Jesús Jesús mi Señor Eres mi capitán Te debo mi vida Y mi lealtad Como el viento Como el viento Tú abrirás Los cielos Cruzaré Y yo lealtad Tu palabra Dios guiará Mi viaje Recordándome Recordándome Quién fui Y quién soy Ahora Tú me recuerdas Quién soy Tú me recuerdas Bendito En el medio de la tempestad Tú abrirás En el medio de la tempestad Como el viento Abrirá los cielos, cruzaré violentos mar Tu palabra Dios guiará mi viaje Recordándome quién fui y quién soy ahora Como el viento cruz abrirá los cielos Cruzaré violentos mar Tu palabra Dios guiará mi viaje Recordándome quién fui y quién soy ahora Oh, tú me recuerdas quién soy Oh, tú me recuerdas quién soy Tu palabra guiará mi viaje Como el viento cruzaré Vamos, declaralo tu palabra Tu palabra Dios guiará mi viaje Recordándome quién fui y quién soy ahora Tu palabra Dios guiará mi viaje Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu palabra Dios guiará mi viaje Tu palabra Dios guiará mi viaje Tu palabra Dios guiará mi viaje Hay temor en mi camino Vamos, eres fiel Vamos, eres fiel Tú eres fiel En tu poder Y yo soy Tú y yo soy Hasta el final Oooo Hasta el final Hasta el final Y yo soy Oooo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé cómo la historia está escrita Como en el cielo tú lo harás aquí Sin temor al futuro yo creo y camino Eres capaz de ver como es por mí Yo sé cómo termina la historia está escrita Como en el cielo así tú lo harás aquí ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta noche? Señor te damos gracias por tu presencia Te damos gracias Dios por poder estar aquí Por tener un lugar donde llegar y alabarte y cantarte Te damos gracias Dios por habernos alcanzado Porque eres parte de nuestra vida Yo te pido Dios por aquellos que están en esta noche Y necesitan escuchar tu voz Por aquellos que necesitan un toque tuyo Por aquellos que necesitan algo de parte tuya en esta noche Te pido Señor por aquellos que están pasando dificultad o enfermedad Por aquellos que están en dudas o están secos O están en dificultad o creen que están bien Señor te pido por todos nosotros Todos necesitamos de ti en esta noche Y yo te doy gracias por tener un lugar Una familia Un lugar donde podemos llamar casa y familia Te doy gracias Señor en esta noche En el nombre de Jesús Amén y Amén Y Amén Hay cosas las cuales no las podemos explicar Pero las podemos experimentar Dios está aquí Dios te ama Y tiene algo especial en esta noche Por cada uno de nosotros Bienvenido a casa Espero que puedas siempre Tener ojos maravillados de los bendecidos que somos De tener una casa Un lugar donde llegar Donde alabar De tener lo que tenemos Porque somos bendecidos No todos tienen lo que tenemos Somos bendecidos Que bueno que has llegado aquí a la iglesia Si es tu primera vez aquí Gracias por separar el tiempo Gracias por estar aquí en esta noche De parte de nuestros pastores principales Robert y Karin Nos sentimos felices de que estés aquí Y siempre serás bienvenido Bienvenida aquí a la iglesia ¿Por qué no saludas a alguien que tienes por ahí? Dale la bienvenida Dale un apretón de manos Dale una sonrisa Puedes ser tu próximo mejor amigo Tu próxima mejor amiga Puedes encontrar tu media naranja Mejor no voy por ese camino Tomen asiento mejor Gracias Martín Dios te bendiga Y también quería dar la bienvenida A aquellos que se conectan Vía web Gracias por también ser parte De esta reunión Desde muchos lugares Donde se conecta Quiero solamente recordar algo Que hemos estado animando Semana a semana Y que ya está aquí Cito no más Este miércoles 31 Tenemos CDB Fest Y va a ser una celebración Va a ser un tiempo increíble Tú no puedes faltar Y tampoco tus amigos Y los que puedas invitar Y llevar Será en San Miguel ¿Por qué será en San Miguel? Porque aquí no entramos todos Se hace pequeño el lugar Pero en San Miguel Hay un lugar más grande Donde vamos a estar juntos Como familia Si tú asistes regularmente Aquí a Surco No somos solamente Los que estamos aquí en Surco En este momento En este instante Hay un noche Hay un noche Se debe en Miraflores En Lince Y en San Miguel también Y los domingos en la mañana Una iglesia Camino de Vida En La Victoria Y en San Borja también Y muy pocas veces Tenemos oportunidad De vernos todos Pero el miércoles En San Miguel En el estadio Adelfo Magallanes Nos vamos a ver todos Y va a ser un tiempo En familia Solo quiero recordarte Algo de información Número uno La entrada es totalmente libre Entonces todos Que tienen hijos Quieren hacer algo Invita a todos Es totalmente libre Pero hay un costo Por la comida Y por los juegos Pero siempre que Que en la iglesia Podemos hacer algo No hay un deseo De ganar dinero Simplemente los costos Son para cubrir El alquiler de los juegos Para cubrir la comida Tú puedes También comprar Una pulsera Y la pulsera Te da Juegos ilimitados Todo el tiempo Que quieras Pero te digo Lo más probable Es que el día miércoles Va a haber más cola De lo que crees Entonces yo te animo Saliendo de aquí Puedes comprar Tus tickets de consumo Y también tu pulsera En la mesa de eventos Será Te animo A que lo hagas Porque será Más fácil Y llegar ya Con tus tickets Y disfrutar Del día Desde temprano Cuatro de la tarde Hasta diez De la noche Ahora si por favor Tenemos otras noticias De nuestra iglesia Y para esto Por favor Les pido Que prestemos Atención A las pantallas ¿Qué tal iglesia? Bienvenidos al bloque De noticias De Camino de Vida Te invitamos a revisar Nuestras redes sociales Y página web Para que te enteres De todo lo nuevo Que se viene Hoy tenemos Crecer Paso 4 Si eres nuevo En Camino de Vida O aún no has llevado a crecer Te recordamos Que Crecer es una clase En Cuatro Pasos Que te va a ayudar A conocer más de Dios Y de Lilith Puedes acercarte A nuestra sala de bienvenida Y preguntarle A nuestros voluntarios Por la clase de Crecer Al terminar nuestro servicio Se viene nuestro primer jueves del mes Así es Te esperamos este jueves Primero de noviembre A las siete y media En cuatro de nuestros locales Surco, Miraflores, Lince Y San Miguel No te lo pierdas Porque comenzamos La temporada de Navidad En familia En CB Será un tiempo Súper especial Tenemos un anuncio Muy importante Para todos los papás En Camino de Vida Si tienes niños Entre tres y doce años Y les encantaría cantar En uno de nuestros especiales De Navidad Mándonos sus datos A alabanzas Arroba Camino de Vida Punto com Para poder ser parte Enviarnos su nombre Edad Número Y correo Para podernos en contacto Se viene una fecha Muy importante Para nosotros Como familia Y es que este 20 de enero Camino de Vida Estará cumpliendo Treinta años Como iglesia Así que se para la fecha Y se parte De esta gran celebración ¿Aún quedan entradas Pero insomnia Es de las últimas Que tenemos ¿Aún quedan entradas? ¿Aún quedan entradas? ¿Aún quedan entradas? SÍ ¿Aún quedan entradas? Listo, esta será mi presentación. Estamos a solo tres días de CDFest. Este 31 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Adelfo Magallanes en San Miguel. Te invitamos a que vayas con toda tu familia y que disfruten de un tiempo increíble. Te recomendamos venir en taxi o en transporte público ya que no contamos con muchos estacionamientos. Ah, y ven disfrazado. La entrada es totalmente libre, pero la pulsera y los tickets de consumo los puedes conseguir hoy mismo en nuestra mesa de eventos o en nuestra tienda online. Además, si eres personal de salud y quieres ser parte de nuestra campaña médica en CDFest, inscríbete hoy en Mesa de Estrevolución. Gracias por ver el video. Yo sé que no siempre estás de acuerdo conmigo, pero no te estoy entrenando para que estés de acuerdo conmigo. Te estoy entrenando para que puedas continuar sinmigo. Porque un día ya no estaré aquí, pero tú sí. Eres un gran hombre. Vas a hacer grandes cosas. Porque yo voy a ayudarte. Te amo, hijo. 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 Gracias. Solo quiero decir a la iglesia Gracias por su pasión de servir Gracias. Soy teniente Esta compañía de Mala San Pedro de Mala número 111 La sonrisa que tengo De oreja a oreja O las arrugas de tanto reír O de tanta felicidad Tal vez lo dice Lo feliz que estoy Lo feliz que es con mis compañeros Gracias. La entrega que ha tenido Cada persona De camino de vida Para con nosotros Esa preocupación tan desmedida Por darnos Sabiendo que nunca Vamos a poder retribuir a ellos Es eso Es entrega total Hoy yo puedo decir Que nuestros seres son los amigos De camino de vida Gracias Gracias iglesia Por ser parte De esta revolución Allá en Mala En la estación de bomberos Tal vez tú no fuiste Pero realmente fuiste Parte también De lo que podemos ver En video Y escuchar los testimonios Del teniente Y de Delia Que es parte De los bomberos De como agradecidos Porque ven Más que solamente Algo dicho Es algo hecho Y pueden ver a Jesús En lo que podemos hacer Y en este momento Vamos a tomar un tiempo Para recibir los diezmos Y las ofrendas Como cada vez Que llegamos a la iglesia Es una oportunidad El poder El poder Traer a nuestro Dios De lo que Él nos ha dado Siempre Es una oportunidad Es un privilegio Lo hacemos Como parte De nuestra alabanza A nuestro Dios Porque sabemos Que nunca es obligado Nunca es tengo Que hacerlo Si no me siento Privilegiado De poder ser parte Y siempre La motivación Es el amor Y ver todo Lo que podemos hacer Iglesia Gracias Gracias a ti Porque yo sé Que tú traes A tu Dios Basado en tu relación Con Dios Basada en que tú Amas a tu Dios Y quieres dar Lo mejor a Dios Yo no sé A veces cuán difícil Y tal vez Las dudas Y tal vez Cuando hay escasez Y cuánto esfuerzo Y sacrificio Das Lo que das Pero sí sé Que Dios Nunca es deudor De nadie Que nuestro Dios Es fiel Y que podemos Confiar 100% En Él Pero lo que Acabamos de ver En video No es realmente Solo lo que Hacemos Si no es Quienes somos Somos la iglesia De Jesús La iglesia Que Dios Usa No solo Para llevar Algo Sino Para dar Un mensaje A un mundo Que necesita Escuchar Del mensaje De Jesús Y tú eres Parte De eso Gracias Por ser Parte Puedes confiar En Dios Si Puedes confiar En Dios Él nunca Ha fallado A su palabra Y no Va a comenzar Contigo Y no Va a comenzar El día De hoy Confiar A veces Es un proceso Lleva tiempo Pero siempre Siempre Dios Será fiel A su palabra Por favor En este momento Pónganse De pie Vamos a tomar Un tiempo De orar De poder Simplemente De levantar Una oración Por aquellos Que tal vez Necesitan Un toque De Dios En su vida Finanzas Pero por encima De todo Una oración De agradecimiento De que tenemos Un Dios bueno Que ha provisto Y que sigue Proveyendo Por nuestra vida Señor Yo te pido Por cada uno De los que están Aquí Que necesitan Provisión Necesitan Sabiduría Dios Provee Lo que es Necesitado Por cada uno De ellos Te pido Señor Que uses Estos diezmos Y estas ofrendas Para tu obra Y te damos Gracias Por todo Lo que tú Nos das En el nombre De Jesús Amén En ti mis ojos Yo pondré No miraré Atrás El pasado Ya dejé Al ritmo de tu corazón Mi futuro Mi futuro Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti Lleva a tu alma El paso El paso que lloré Quiero reflejarte Dios Que tu luz Lejane en mí Guíame a ti A tu verdad Alínea mis pasos Mi corazón No dudará Mi futuro está en ti A tu amor A tus brazos Yo diré A ti Mi vida Lejane en ti Lejane en ti En tus brazos Sonríe A tu voluntad A tu voluntad Guíame a ti Guíame a ti Mi corazón Mi futuro está en ti Guíame a ti A tu verdad Alínea mis pasos Mi corazón No dudará Mi futuro está en ti Guíame a 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 ti las Por su voluntad Por su voluntad Amén Amén, buenas noches Que hermoso Espíritu de Dios está en este lugar Como dice la Biblia cuando su pueblo le alaba Su presencia habita en las alabanzas de Dios Amén, bienvenido a Noche CDV No solo los que estamos aquí en este lugar Pero las muchas personas que están viendo por internet Y sé que ahorita hay un pastor desde Nueva York Que tengo el honor de ser su mentor Yo vi tu nota y saludos desde Lima Y otras iglesias que están ahí mirando también Amén, bienvenido A Noche CDV Pueden tomar asiento Solo quiero volver a hacer hincapié Sobre lo que viene el día miércoles 31 Se llama Halloween Y lo que vamos a hacer en la iglesia Un gran día familiar En San Miguel Toda la iglesia juntos Y vengan, no solo vengan ustedes disfrazados Sus hijos disfrazados Va a ser un día de mucha diversión Va a haber muchos shows infantiles Mucha actividad, desfiles Rica comida Y por aquellos que dicen Pero no es Halloween un día oscuro Sí, por supuesto ¿Y por qué la iglesia está ahí? Porque yo no doy ningún día al diablo Amén Vamos a ganar miles de niños para Cristo este día Y este es el plan Un tiempo de diversión familiar Venga toda la iglesia preparado para disfrutar este día Un amigo mío Por muchos años Como algunos saben Mi mentor, mi pastor, mi padre espiritual Por mucho tiempo Fue un hombre Edwin Lewis Cole Y él Mientras que fue mi mentor Donde hoy día tenemos los libros de Hombre al Máximo Justamente es de Ed Cole Uno de sus hijos también en la fe Es G.F. Watkins Él ha venido ahora ya por la primera vez Aquí a Camino de Vida En muchos años Pero tenemos este momento El privilegio de escuchar la palabra ¿Cuántos hombres estaban ayer? En el Día de los Hombres Fue muy bueno su mensaje Y él va a estar ministrando Una vez más con nosotros esta noche ¿Por qué no se ponga de pie? Dale un fuerte aplauso A G.F. Watkins que está aquí Buenas noches Buenas noches Gracias Pastor Robert Gracias por tenerme aquí hoy día Ms. Karen 30 años 30 años 30 años Eso necesita un gran aplauso Felicitaciones All your time Yo creo que ustedes tienen unos grandes pastores en su iglesia Necesita demasiado empezar algo nuevo Pero se necesita mucho más para terminar bien Amamos mucho Pastor Robert Pastor Karen Dios los bendiga Amén 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 You may be seated Pueden tomar haciendo Wow Wow This is cool Esto es chévere That's pretty neat too Eso también es bravazo Big picture Una pantalla gigante We were able to be with you For the men yesterday Pudimos estar con ustedes ayer En la reunión de hombres And that was great Y eso fue increíble We've been able to do a lot of ministry In the past two days Hemos podido hacer mucho ministerio En los últimos dos días I've personally been in the ministry Almost 30 years Hace 30 años Que yo empecé en el ministerio That's a long time Eso es bastante tiempo I've seen a lot of things He visto muchas cosas Pastor Karen I believe this is a move of God Pastor Karen Yo creo que esto es un movimiento de Dios I believe the Spirit of God is here Yo quiero que el Espíritu de Dios Está aquí esta noche And where the Spirit of God is Y donde está el Espíritu de Dios The Bible says there's liberty La Biblia dice que hay libertad There's freedom Que hay libertad y amor So I want to ask you a question tonight Entonces quiero hacerte una pregunta esta noche How free do you want to be? ¿Cuán libre quieres ser esta noche? Pregunto A little bit? Un poquito Or do you want to be totally free? ¿O quieres ser realmente libre? Are you sure? ¿Estás seguro? Not sure ¿Están seguros? Amen I want to be free Amen Yo también quiero ser libre Amen Robert and Jose Jump up here real quickly Robert and Jose Vengan aquí un momento These men came with me tonight Estos hombres vinieron conmigo En este viaje Give them a hand clap They're both pastors Por favor denles un aplauso Ambos de ellos son pastores This is Pastor Robert Burnett From Texas Pastor Robert Burnett De Texas And he's been to Peru Many times Y él ha estado aquí en Perú Muchas veces But the church That we started Over 22 years ago Pero la iglesia Que hace 22 años Empezamos He's served under me For 18 years Él ha estado sirviendo Conmigo por 18 A real son In the ministry Es un hijo De nuestra casa Un hijo de ministerio He's now the senior pastor Of that work Ahora ha transicionado A ser el pastor principal De esa iglesia Y yo quiero Darle un aplauso A él Y agradecerlo Buenas noches Camino de vida ¿Cómo están? ¿Bien? Se siente el Espíritu Santo Aquí en este lugar Si yo Yo he viajado A Perú Desde 2010 Y en 2010 Cuando vine a Perú Me habló el Espíritu Santo Y en ese momento Regresé a los Estados Unidos Y dejé mi trabajo Y comencé En el ministerio Así es que Dios Me tuvo que trajer De Texas A Perú Para oír la voz de Dios Y digo ¿Está más cerca Perú Al cielo? Que no me podía Hablar en Texas Pero hay algo especial En Perú Cada vez que vengo Para atrás A ayudarle a Pastor José Que vengo aquí Es Es tremendo Es increíble Lo que está haciendo Dios aquí Amén Muchas Buenos conocerlos Que Dios los bendiga Esta noche Amén This is Pastor José López Este es el Pastor José López He was raised In our church Called Powerhouse Él creció En esta iglesia Llamada Powerhouse Estamos en el área De Houston Y ahora él es un pastor En la ciudad de Piura En Perú Si o no Si o no So It's called Powerhouse Piura And it's Seven years old This week Se llama Powerhouse Piura Y ya tienes siete años La semana que viene So I wanted him To greet you as well Entonces quiero que se presente Esta noche Muy buenas noches Muchas gracias Por estar acá Esta noche Van a escuchar un mensaje Que va a revolucionar Veradamente Como piensas Y la libertad Que Dios tiene para ti Estamos muy contentos De estar acá Dios lo bendiga Amen Thank you man I believe we're supposed to Build men And raise sons Yo creo que tenemos que Construir a hombres Y levantar hijos Do you believe that? Creen eso esta noche? Do you believe in discipleship? Creen en el discipulado? We do too Nosotros también That's why we have The same blood Es por eso que Tenemos la misma sangre The same DNA El mismo ADN That's why we have To father people Es por eso que Nosotros tenemos Que ser padres Para personas Coaching lasts For a season Entrenar solo dura Por una temporada But fathering Lasts forever Pero un padre Dura para toda la vida We father young men Nosotros somos padres Para gente joven And we father women Y también para mujeres Everybody needs fathers Todos necesitamos Tener un padre ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? You can smile in church It's okay Pastors allowed me To come and talk About a new book That we've written If you came to The men's meeting You saw the book Called Alpha Male I think we have A picture of that Creo que tenemos Una foto del libro And it'll be up there In just a minute Y tal vez Esté en un minuto Ahí But Alpha Male Talks about How to be A good leader Pero el hombre alfa Habla acerca De cómo ser Un buen líder And underneath The title Says And the women That get them Y debajo del título Es hombre alfa Y las mujeres Que los entienden How many know If you have A strong man You need a really Strong lady To be with him Necesitas una mujer Fuerte Para que estés Con él Amen Pray for my wife Por favor Ora por mi esposa So this book Talks about Leadership And how to Complete Instead of Competit Because the two Were made to be One How many How many Single men Do we have Here Oh okay Now Now I understand Now I Now I Understand I've taken 30 years Of ministry To men And put it In this book We even have A list Of things To look for In women To marry But more Importantly In the part That speaks To women We have A list Of things That point To men You should Marry How many Know that The person You choose To marry Is the Second Most Important Decision You'll make In your life Amen Amen Dr. Ed Cole Said this About marriage Dr. Ed Cole Dijo Esto Sore El Matrimonio He said Marriage Is the Closest Thing To heaven Or hell On earth El matrimonio Es la Cosa Más Cercana Al cielo O al Infierno En la Tierra And all The married People Said Amen So it's An important Decision But God Made marriage To be good We just Need to help On who To choose So I highly Recommend That book And you Cannot Buy it In the Bookstore You can Only buy it In Camino De Vida Tonight The other Book that we Wrote Is called Test Me Test Me Is about A revelation From the Book of Malachi The book Of Malachi God says Test Me It's the only Place in the Entire Bible That God Commands you The believer To test him He commands it In the rest Of the Bible He says Do not test me Isn't that Interesting It's a mystery Isn't it But in First Corinthians Chapter 3 He says I will tell you The mysteries Of my word Think of this God wrote A mystery And put it In Malachi But the mystery Was not Hidden From you The mystery Was hidden For you First Corinthians Chapter 2 Says If the people That are against God Could have Figured out The mystery They would have Never crucified Christ This mystery Is going to be Unveiled Tonight To the best Of my ability With the help Of the Lord In the next 18 minutes Amen If I don't Do a good Job Get the book Amen I'll do The best I can About three Weeks ago I was able To take My father Who is 81 Just he and I We went To a state Park In America It's called Yellowstone Anybody ever Heard of Yellowstone Park They have Buffalo They have Elk Eagles Trout Fish 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 That was Terrible Pesca Pesca Pes Peses They have Bears Do you have Bears in Peru? She said We have Bears here? You've seen A bear In Peru She said Teddy bear Teddy bears When we came Into the park We would drive Five or six Hours a day Looking at Animals And looking At large Mountains Waterfalls And we would Talk all day Long For about An hour And then We ran Out of words Because that's What men Do We only Have 10,000 Words No that's True So after An hour We just Didn't talk Anymore But we had A lot Of fun Everybody Told us To get out Of your car And hike Everything Everything we Read said You can only See 3% Of the park If you stay On the road So my wife Bought me Some new Hiking tennis Shoes She was very Happy that I wore them I was excited About it Too Funny what Gets me Excited I wanted A chance To get out Of the car And go Hike So the first Time we Parked The car We're ready To get out And walk On the road On the trail I saw This sign There it is Can you Interpret that So they Ask me To hike But they Post a sign About a bear Is anybody Figuring this Out yet And they Tell me What to do If I see A bear While I'm Hiking They tell me That I should Go in a group Of three I think I understand That I should Pick two Friends That are Very slow I need to Outrun Two men I don't need To outrun The bear Just two Men That's all The warning I get On a bear A bear A bear Weighs One ton And it can Run 65 Kilometers Think about Think about it That's a big Animal With claws And teeth That eat People And the only Warning I get Is to find Two friends Are you here Look what else He says Be alert For bears That's a good Idea Make noise I can do that Especially if I see A bear I can make More noise The fourth thing Carry a bear Spray It looks like Women's hair Spray Can you imagine Doing that To a 2,000 pound Bear It just doesn't Make sense Is anybody Listening Look at the Final thing It says Do not run No corras Right Now I can't run 65 kilometers An hour Can you But he says Do not run I found that Quite interesting Now in your mind You're saying This is not very Spiritual I didn't come here To learn about bears Hang on I'm going somewhere There was no Television There was no Wi-Fi There was nothing To do but read Or talk to your Father And as I said Before We had already Used all of our Words So my father Begins to read Everything He read literally Everything In the Lodge And he found This It says Nature And wildlife And he said Son Have you read This This is what To do If you see A bear I said Alright Let me see That It says If you see A bear You have Two paragraphs In an entire book Two paragraphs On how to survive A carnivore And they encourage you If you see a bear Do not approach it I can do that Number two Do not run Or make Abrupt moves Because bears Are hunters And they Instinctively Chase anything That runs That makes Sense to me But I think I would still run How many Would really run Come on Be honest Thank you For being How many Would even Maybe climb A tree Now how many Of you Have really Never climbed A tree Before But you Would try You would try One ton Animal 65 Kilometers Listen Listen to this Now I'm reading This book To prepare And protect me If you see a bear Be aware That he might Bluff charge And stop Right in front of you So you get The picture You're hiking You see a bear He runs At you 2,000 pounds Tiene una tonelada His Mouth is open Su Boca Está Completamente Abierta It looks Something like This And you take The book And hold The book Up And you Believe He's going To stop Two feet In front of you Because The book Said so Is this Crazy Because He might Be bluffing It doesn't Say he Bluffs Every time It just Says he Might Bluff And it Says if He Bluffs Try to Remain Calm I have a Question For you That's a Bad looking Bear Isn't it I don't Think I could Do this I know Me And I'm Sure Whoever Wrote This Has a Lot Of Experience I hope They do Because They're Giving Advice To people In the Park But They Expect Me To Believe This Book And This Author With My Life They Expect Me To Read This Book Because I Lea Este Folleto Because They Put It In My Room Nobody Made Me Read It Nobody Made Me Believe It They Just Told Me This Is How You Survive An Attack How Many Would Say With Me This Is Difficult To Believe Or Maybe It's Difficult To Do What About This Book Do you Believe This One Do you Believe This Book Do you Believe What It Tells You To Do When A Bear Runs At You See Or No You Do I Do To Mainly Because It Always Works For Me Because I've Stood When The Bear Came No Not That Kind Of Oso But A Bear Of Cancer A Bear Of Financial Ruin A Bear Of Marriage Issues A Bear Of Children Issues And A Bear Of Church Issues And This Book Told Me What To Do Every Time Just Because It Said What To Do Does Not Guarantee That It Would Work The Only Thing That Guarantees That It's Going To Work Is If I Read It And Believe It And Do It It Is The Action Of The Word That Creates The Miracle Yes You Guys Were Singing And Worshipping Great Tonight Better Than Anybody I Loved It Jenna Great Job I Mean That I Was Inspired You Made Me Want To Be A Better Worshipper That Worship Is In You To Create Faith By Singing The Word So When The Bear Comes You Don't Run You Stand And You've Done All To Stand You Stand By Faith In The Word Amen Action 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 I know I took some time to talk about the bear But I want to finish up with a truth But I want to finish this night with a truth In Malachi Chapter 3 Verse 8 In the chapter 3 Verse 8 Is a verse that is truth And it tells you what to do when the bear comes And it tells you what to do when the bear comes It says if you and I Who love Jesus Will be blessed And everything that we're blessed with We will sow it 10% Into the bride of Christ A la novia de Cristo La iglesia That will be That will be A proof Not the only proof But it will be a major proof That we believe the word And we identify with Christ Y que nosotros nos identificamos con Cristo We are in Christ Que estamos en Cristo So we give our tithe Entonces damos nuestro diezmo To the house of God A la casa de Dios And the house of God takes it Y la casa de Dios lo almacena Y puede crear estación de bomberos The bride of Christ Built the fire station La novia de Cristo Construyó la estación de bomberos And the bride of Christ Saved lives Y la novia de Cristo Salva vidas While we sit here tonight Mientras que nosotros nos sentamos aquí esta noche The firemen are on duty Los bomberos están en llamado Because of what you do Because of what you do That's the way the tithe works The devil Doesn't want you to believe that No quiere que tú creas esto So he sends deception And he makes you try to think different things But remember the devil is a liar Pero recuerda El diablo es un mentiroso The truth is the truth La verdad es la verdad Are you hearing me? Provision is given Provision is promised Provision is promised He said if you'll give me ten percent Listen Of the hundred percent I've given you He gives us breath El nos da aliento y aire If we have breath We can have a job Si tenemos aire para respirar Podemos ir a trabajar ¿Verdad? If we have a job It's because we have breath Si tenemos un trabajo Es porque tenemos aliento Therefore God has given us the job Por eso mismo Dios nos ha dado el trabajo Que tenemos So you're connecting the dots Estamos conectando los puntos So when we take ten percent Entonces cuando tomamos el diez por ciento And we give it back to God Y se lo devolvemos a Dios He says I'll open the windows of heaven And pour out a blessing So much you cannot contain it Él dice Abriré la ventana de los cielos Y derramaré bendiciones Que tú no puedes contener Can you see why the devil Doesn't want you to believe that? ¿Puedes darte cuenta Porque el diablo no quiere Que creas esto? The devil wants you to run El diablo quiere que tú corras But we know We don't run from bears Pero nosotros sabemos Que no corremos de osos He said I'll give you a provision Él dice Te voy a dar provisión And I'll do something else Y voy a hacer algo más I will rebuke The devourer Yo voy a reprender Al devorador Can I see a picture Of the bear again? Podemos ver la foto Del oso una vez más No, no, el oso There we go Ahí está el oso He said I'll rebuke The devourer Dios dice Yo voy a reprender Al devorador Entonces él promete Provisión Provisión Y protección Para aquellos que obedecen Su palabra El amor de Dios Es incondicional ¿Estamos de acuerdo con eso? El amor de Dios Es incondicional Pero la bendición De Dios Es condicional Tenemos problemas Porque confundimos eso ¿Cuántos de ustedes Tienen hijos? Levanten sus manos Most of us Muchos de nosotros I have three sons Yo tengo tres hijos I have a wife Of 31 years Yo tengo la misma esposa Por 31 años I love my sons Amo a mis hijos I don't always like them A veces no me gustan Mis hijos Can anybody understand that? I love them Yo amo a mis hijos But I don't always Like what they do Pero a veces No me caen mucho Lo que hacen When they do right Cuando ellos Hacen las cosas bien I reward that Yo les doy una recompensa So they understand That is good Para que ellos Entiendan Que lo que hacen Es bueno I do not reward Bad behavior Yo no recompenso Un comportamiento malo But I still love My sons Pero todavía sigo amando A mis hijos How much better Is God than me? ¿Cuánto piensan Que Dios es un mejor padre Que yo? Are you hearing this? Estamos escuchando esto I love That we have So many Young people Yo amo Que tenemos Tanta gente joven Esta noche I want to challenge You with something Yo quiero retarte Con algo Before you blink Your eye Antes que tu pestañees It'll be 10 years Va a ser 10 años I'm not trying To scare you Yo no te quiero Asustar Life is very good When you serve God Vida es muy corta Es muy buena Cuando tu sirves a Dios And it gets better And better As you serve him Y mejor y mejor A cuando sirves a Dios I promise you Te prometo But you need To serve him Pero tienes que Servirlo primero And you cannot be Y no puedes ser A stingy Christian Un cristiano De domingo Look at me Míreme a los ojos That's I don't know if you can do this But are you ready? I'll try Alright That's what we call An oxymoron Ah there you go Oxymoron It doesn't make sense No tiene sentido It cannot be Es algo que no puede ser Que no puede pasar You are either stingy Tú eres tal vez Un cristiano tacaño Gracias I'll wait for the effect Yo voy a esperar El efecto Eres un cristiano tacaño You're either stingy Eres tacaño Or you're a Christian O eres un cristiano You cannot be both No puedes ser dos Los dos Why? ¿Por qué? Because To be a Christian Porque para ser un cristiano Is to have Christ In your heart Es tener Cristo En tu corazón Yes? Sí And my Bible says En mi Biblia dice For God so loved the world Porque de tal manera That he gave Dios amó al mundo Que él entregó You cannot have A generous God Living in your heart No puedes ser un Dios Generoso Viviendo en tu corazón And not be generous Yourself Are we making sense? Estamos teniendo Sentido con esto Yes? Sí I have one minute left Me queda un minuto Are you ready to listen? Están listos para escuchar? Are you sure? Están seguros? In Genesis En Genesis Chapter 12 It's in the book It's in the Bible I don't have time To go there But I want you To go look it up Abraham was chosen Because he was faithful Abraham fue escogido Porque él fue fiel He was the first one chosen Él fue el primer Escogido por Dios After Adam Who was not faithful Después de Adam El cual no fue fiel Yes? Sí ¿Verdad? Do you all agree with that? Estamos de acuerdo con eso Abraham was our father Abraham es nuestro padre And we are the seed of Abraham Y somos la semilla de Abraham And God said this Y Dios dijo esto He said Abraham I'm going to bless you Abraham yo te voy a bendecir And through you Y a través de ti I'm going to bless All the people of the earth Yo voy a bendecir A todas las personas En el mundo I am And you are As a Christian Tú y yo Como cristianos Abraham's seed Somos la semilla de Abraham Our purpose Is to be blessed Nuestro propósito Es ser personas bendecidas So we can bless the world Para que podamos bendecir al mundo That's why you build fire stations That's why you give people wheelchairs That's why we feed the hungry Come on That's why we clothe the naked Amen? That's why pastor Is headed out to Argentina He's spreading the gospel To give people a chance To get saved Can I ask you a question? Can I ask you a question? Who paid for the flight? Raise your hand Raise your hand Everybody raise your hand The church No? No He did Maybe we should Tal vez nosotros deberíamos Él lo pagó Tal vez el diezmo Fue para la novia de Cristo Para que podamos hacer más en nuestro mundo La iglesia promedio Solo diezma Diez por ciento Que significa que diez por ciento De toda la iglesia Soporta noventa por ciento De la iglesia I'm not saying that to be ugly or mean No estoy diciendo eso Para echar la culpa Y ser malo Mi trabajo no es juzgar a nadie Solo te estoy diciendo y pidiendo What more could we do Que más nosotros podemos hacer If one hundred percent Of the people Imagínate si cien por ciento De la iglesia Were in the blessing Puede estar en la bendición de Dios This is just a little bit Esto simplemente Es un poquito De la revelación Of what God wants to do De lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Are you hearing me? Estamos escuchando esto God is not a respecter Of persons Dios no hace A sección de personas He does not bless me Because I live in Texas Él no me bendice más Porque vivo en Texas He does That has nothing to do with it No tiene nada que ver con eso He doesn't bless me Because I'm a man No, no me bendice más Porque soy un hombre Nothing No tiene nada que ver con eso He blesses me Because I'm obedient Él me bendice Porque soy obediente Punto That's it Eso es Right now En este momento Because we're just Teaching people Porque solo estamos Enseñando a personas What the Bible says Lo que la Biblia dice Christians are saying yes Cristianos están diciendo sí And churches that are at 10% Y iglesias que están al 10% Are jumping up to 60% And 70% Están creciendo al 60% Y 70% Are you here? Estamos escuchando Están aquí esta noche All right, listen to this Escuchemos esto If the American church Si la iglesia en Estados Unidos All the Christians In America Si todos los cristianos En Estados Unidos Tithed Dizmaran They would be over Or eligible for Ellos estarían Podrían hacer esto 430 billion dollars That's what the American church Is responsible for Each year If they tithe Si cada año La iglesia en Estados Unidos Diezma completamente Llega a 430 million dollars I'm going somewhere Do you know how much It would cost To eradicate world hunger? ¿Sabes cuánto costaría Erradicar la hambruna En el mundo? Every child in the world Not America Every child in the world Todo niño en el mundo No solo Estados Unidos Todo niño en el mundo Every woman Every man In the world That's starving right now Que está hambriento En este momento Could be fed Podría ser alimentado For 30 billion dollars Por 30 millones de dólares 30 mil millones de dólares The American church Has how much? La iglesia americana ¿Cuánto podría tener? Should have how much? ¿Cuánto debería tener? 430 mil millones Dios sabe lo que Él hace If we as the church Si nosotros como la iglesia Will believe the Lord Creemos en el Señor If we will believe this word Si nosotros creemos en su palabra As much as somebody Might believe this word Lo mucho de lo que Otra persona podría creer En este folleto We will stop world hunger Podríamos parar La hambruna en el mundo And better than that Y más que eso Dios podría obtener la gloria Not the government No el gobierno If I feed you Si yo te alimento When you're hungry Cuando estás hambriento And I bring you Something Y yo te traigo un regalo Will you listen to me About my God ¿Tú escucharías Acerca de mi Dios? Yes Si It's an evangelistic tool Es una herramienta De evangelizar Guess how much It would cost To eradicate Homelessness In the United States Adivina cuánto Costaría Erradicar La pobreza En Estados Unidos 20 billion 20 mil millones We would still have Close to 400 billion Left over Si hacemos Esas dos cosas Todavía nos quedaría Algo de 380 mil Millones Are you here today? Esta noche aquí Are you thinking Tonight? Estamos pensando Sobre esto Esta noche Yes Si 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 o no Si This is just What it says In the Bible Esto es solo Lo que dice En la Biblia We are blessed To be a blessing Nosotros somos Bendecidos Para bendecir Last thing La última cosa Where's my Ten guys at Guys Watch this Illustration And we'll close I know this Could be deep Yo creo Que esto puede Ser un poco Diferente I understand That Yo entiendo eso But listen We're in an epidemic Right now Across the world En todo el mundo Listen to this statistic Only 4% Of all Christians Give 10% or more Solo 4% De los cristianos En todo el mundo Dan su diezmo That means 96% Of those Who call upon The name of Jesus Eso significa Que 96% Que dicen Ser salvos Y amar el nombre De Jesús Are not walking In the blessing No están caminando En la bendición Que quiere que tengan How are we Going to be The blessing To the world If we're not Obedient To the word Of God Which allows him To bless our life One thing He'll never do Is go against His word He cannot do it He cannot go Against his word Do you see The ten men Behind me Can you step up To the front guys Very good So we have Ten dimes Yes Simple right Here's what The Lord says I want this To stick in your mind When you and I Get paid Whatever it is The tithe Is not so much An amount El diezmo No se trata De la cantidad Se trata Del porcentaje It's a percentage Es un porcentaje So if you make A hundred thousand A year Entonces si tú Haces cien mil soles Al año You will give How much for a tithe ¿Cuánto vas a dar De diezmo? One thousand Mil If you make One thousand A year Si tú ganas Mil soles al año ¿Cuál es tu diezmo? Cien A hundred bucks Cien It's not the same For everybody It's a percentage That's why it's fair You're both still eligible For the windows of heaven Opening up in your life Ambos son elegibles Para que las ventanas Del cielo Derramen bendición El diezmo No es solo Para gente rica Es para gente obediente And it's the corporate Anointing of all of us Working together And he said I know that you're Going to have a problem With this Because you can't Serve God and mammon It's difficult for us But he said I want you to test me In this one thing And see what I won't do For you I want you to Take a dollar That I've given you I want you to Dedicate the first Ten cents To the bride of Christ So she can have babies Para que la iglesia Pueda tener hijos La novia de Cristo Pueda tener hijos That's why she's a female Por eso la iglesia Es femenino Souls are born Because of the tithe Porque almas Nacen de nuevo Por el diezmo He said Tithe into my house So that my house Is full Dice diezme en mi casa Para que mi casa Esté llena So the corporate Commitment Can meet every need El compromiso juntos Puede satisfacer Toda necesidad And then I'll take This ten cents Y después yo voy a tomar Este diez por ciento Watch this And I will And I will Anoint All the other Ninety percent Todo el noventa por ciento Que te queda Because you gave me Ten cents Porque tú me diste Diez centavos Because you honored The father Porque tú honraste This is all he needs Esto es todo Lo que Dios Necesita To bless the world Para bendecir Al mundo Through you A través de ti Are you all okay Up there Todos están bien Allá arriba Can you hear me Pueden escucharme It's ten cents Es diez centavos Is God worth a dime Dios vale la pena Por diez centavos How many say I am one hundred Percent for God How many can say I'm one hundred Percent for God Question I'm glad to see That many hands Passes a lot of hands How can we be A hundred percent For God And not be Ten percent for God I think you can My wife and I Have been tithing And offering For over thirty years We're not the We're not the wealthiest People in the world But we don't have Any needs God has met Every single need And more In our lives And I'm not just Talking finances I'm talking about Our marriage I'm talking about Our children I'm talking about Traveling the world Many many times Doing things That other people Only dream about doing Cosas que gente Solamente sueña De hacer And when I started I was a high school Teacher My family was not We didn't even think Like that We didn't tithe We didn't understand Until a preacher Priested I said Honey We have to do this We need provision And protection And she said Okay Her parents Weren't wealthy We were far from that Can I help you With something The Bible says We should lay up Treasures in heaven When you sow Into the house of God You affect Souls Let me say it A different way When you give Your souls You affect souls And you lay up Treasure in heaven The Bible says That's where we should Lay up heaven Treasure Work on the eternal Not the temporary I'm not sure Where you are tonight And I know this Probably Isn't what you were expecting And I understand Lo entiendo But when God calls you To do something You just have to do it Pero cuando Dios Te dice Que hagas algo Tienes que hacerlo This works Esto funciona God's strategy works The estrategia Que Dios Tiene para tu vida Funciona No importa La edad que tienes O cuan joven eres If you'll begin To tithe Si tú comienzas A diezmar You'll give God The right To bless your life Tú le vas a dar A Dios El derecho De bendecir tu vida I mentor A 21 year old Young man Yo mentoreo A un chico De 21 años He was a waiter Él era un mesero Es un mesero And I started Talking to him About Dr. Cole Y comencé a hablar De él Sobre Dr. Cole And he never Understood tithing Y él nunca Entendió Que es diezmar But he began To follow me Around Texas Pero él Me comenzó A seguir Por Texas And he heard This message Three or four Weeks ago Y él escuchó Este mensaje Hace tres Cuatro semanas And he Went back To work Y él regresó A su trabajo And he Was helping A lady Y él estaba Ayudando A una señora And this lady Was crying Y esta señora Estaba llorando En lágrimas And he said Ma'am Can I pray For you Y él le dijo Señora Puedo orar Por usted And she said Yes And he began To pray for her Y la señora Dijo sí Y comenzó A orar Por ella When he left Her mother Came behind And handed him A cheque For a hundred Dollars La señora Vino detrás De él Y le dio Un cheque Por cien Dollars He's a waiter That's a pretty Good tip For one table Yes He was so Excited He called me He said This stuff Works I started Tithing Last week I'm not Talking about Getting rich Quick But as it was With my life When the Lord Sees your heart He runs to you He'll confirm it With signs following He called me The next day He said My boss Gave me A thousand dollars I took it back And I said This is too much And he said The boss Said keep it You earned it He said This stuff Works Tell your neighbor This stuff Works God will make A way Where there Seems to be No way I want to Challenge you Today No matter What bear Is coming at you Stand on the Word of God If the Lord Said tithe Tithe And when the Enemy comes in Like a flood He said I'll raise up A standard Against him And then you Will be the Blessing to your Community Amen 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 Give the Lord A hand clap Today I'm finished Today Thank you Thank you Pastor Willie Pastor Willie You can go ahead And clap for him Again Pueden darle un aplauso Al Pastor Willie También Thank you Sir Amen Thank you For allowing us To be here Tonight Gracias Por dejarnos Estar aquí Hoy día Un aplauso Para Pastor Watkins Creo que Esta enseñanza Del diezmo Y del dar Es No es solo La acción Creo que Tiene que ver Mucho Con el corazón Con Poder Ver A Dios En nuestras Vidas Y yo sé Que Dios Ha estado Hablando A tu corazón Y confía En Dios Por encima De cualquier Otra cosa En esta noche Quiero Hacer una Oración Más Y en este Momento Pido por favor Todos con los Ojos cerrados Es una oración Que enseña La Biblia Si tú Estás aquí Por primera Vez Alguien Te invitó En esta Noche Dios Está Interesado En ti Dios Te ama Y aunque Te trajo Alguien Tal vez De la Familia O del Barrio Pues Dios Es realmente Quien Quien está Interesado En ti Porque Él Quiere Ser Parte De tu Vida Y en esta Noche Me gustaría Poder Guiarte En una Oración Si tú Quieres Que Dios Sea Parte De tu Vida Tú Estás Tan Cerca A Dios Como Una Oración Y en esta Noche Me gustaría Tener El privilegio De guiarte En esta Oración Aunque Yo puedo Guiarte Yo no Puedo Decidir Por ti Es una Decisión Personal Pero si Estás En esta Noche Has sentido A Dios En la Presencia Y Dios Está Hablando A tu Corazón En esta Noche La Mejor Decisión Que puedes Tomar En tu Vida Es Abrir Tu Corazón Y dejar Que Dios Sea Parte De tu Vida Si tú Quieres Hacer Esta Oración Conmigo En esta Noche Mientras Nadie Está Mirando Ahí Donde Estás Puedo Ver Tu Mano Solamente Para Saber Con Quién Estoy Orando Ahí Donde Estás Si Puedes Alzar Tu Mano Varias Manos Por aquí Por el Centro También En la Tribuna Veo Sus Manos También No es Un Cambio De Iglesia Un Cambio De Religión Es Comenzar Una Relación Personal Con Dios Puedo Ver Tu Manos Si tú Quieres Hacer Esta Oración Muchas Manos En Esta Noche Por Favor Todos Bajen Sus Manos Yo Te Pido Que Cierres Tus Ojos Básicamente Para Que No Te Distraigas Con Nada Ni Nadie Yo Te Voy A Guiar En Una Oración Y Repite Esta Oración Con Tus Palabras Y Con Tu Voz Y Di Esta Oración A Dios Y Todos Los Demás Por Favor También Los Acompañamos En Voz Alta En Esta Oración Señor Jesús Gracias Por Morir En La Cruz Por Mi En Esta Noche Yo Te Pido Perdón Por Mis Pecados Yo Te Acepto Como Mi Señor Y Como Mi Salvador Entra A Mi Vida Y Haz Tu Obra En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Y Amén Damos Un Fuerte Fuerte Aplauso En Este Momento Por Favor Si Pueden Ponerse De Pie Que Les Parece Si Vamos A Sellar Este Tiempo Muchos Han Decidido Por Dios Vamos A Sellar Este Tiempo Cantando Y Alabando Una Vez Más A Nuestro Dios Tu Perfección No Se Compara Reinas Por La Eternidad El Principio Y El Final Nadie Es Como Tú No Hay Nadie Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Compará Reinas Por La Eternidad El Principio Y El Final Nadie Es Como Tú Tú Voz Voz Silencia Levante Tu Voz Confiaré Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección Nos Se Compará Reinas Por La Eternidad El Principio Y El Fin Nadie Es Como Tú No Hay Nadie Mis manos A su Haciendo Mi corazón Me Entregó Mi alma Sabe Bien Tienes En El En El No Tu Jamás Te Apacientas La Furia En La Tormenta De ti descansaré, de mi ser control Manos hasta el cielo, mi corazón me entrego Mi alma sabe bien, de mi ser Tu calma, tu calma si apacientas Me ocurre en la tormenta De ti descansaré, tienes el control De ti descansaré, tienes el control De ti descansaré, tienes el control Amén En esta noche has hecho esta oración por primera vez La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús Y lo recibe en su vida, Él les da el poder De ser hechos hijos de Dios ¿Qué acaba de suceder en esta oración? Todo Porque has decidido que Dios sea parte de tu vida Y has comenzado una relación pero como toda relación Puede crecer y no lo dejes simplemente en esta Primera gran decisión, crece en Dios ¿Cómo puedes crecer en Dios? Número uno asiste a la iglesia Siempre ven todas las semanas aquí encontrarás tu familia Y tus mejores amigos estarán aquí en la iglesia Número dos, consigue una Biblia y léela Consigue una Biblia en un idioma que puedas entender En una traducción contemporánea y léela diariamente Comienza en el Evangelio de Juan Día a día léela y vas a ver como Dios te habla también a través de su palabra Y número tres, consigue amigos cristianos Aquí están los mejores amigos Porque amigos que no son cristianos Tal vez van a, si tú vas y le dices Hey ahora tengo a Dios en mi vida Lo más probable es que quieran jalarte a lo de antes Porque no entienden que es esto Pero yo sé, consigue amigos cristianos Que te animen a caminar con Dios En algún momento los otros amigos mirarán tu vida Y van a decir hey tú no eres igual Tú eres diferente, que ha sucedido Y ahí tú vas a poder hablarles también De Dios obrando en tu vida Y por último saliendo por esta puerta Hay un toldito y un cartel que dice Sala de bienvenida Ahí tenemos un regalo para ti De parte de nuestro pastor, pastor Robert Es un CD con indicaciones que te van a ayudar A cómo puedes crecer en Dios No te vayas solamente pasa un momento Pide este regalo y también ahí pregunta por la clase crecer Que te va a ayudar a comenzar a aprender más de Dios Más de la Biblia, más de esta tu nueva familia Camino de vida, no te vayas por favor Sin pedir este regalo ahí en la sala de bienvenida Ahora si vamos a terminar esta noche Podemos terminar cantando, alabando una más ¿Cuántos quieren una canción más? Ok, cerramos esta noche alabando y cantando Una vez más a nuestro Dios, vamos Más de la Biblia Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti Tú eres mi fuerte Como el sol Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol, encontré mi libertad Ir a tu me da La vida en tu me da Tu me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión de darte mi vida, Señor. Como el sol, en color azul, en tu nuevo sol, encontré mi identidad. Mi identidad. Tu amor, tu amor me. De lo que tú puedes imaginar, a tu libertad tú puedes entrar. Eres todo lo que quiero y más. Bien fuerte como el sol. Como el sol, en color, nuevo sol, encontré mi identidad. Como el sol, en color azul, en color azul, en color azul, encontré mi identidad. Mira tu mirada. Mira tu mirada. Mira tu mirada. Mira tu mirada. Los amamos un montón Nos vemos en CDBF Que Dios los bendiga Chao 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 Chao